El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que se están estudiando medidas arancelarias a los automóviles después de que General Motors anunciara esta semana despidos y cierre de plantas en el país. Estas tarifas habrían impedido que GM cerrara sus plantas en Estados Unidos, agregó Trump. Te puede interesar, vida Rockstar, el Chapo tenía casas en cada playa de México, y un zoológico el mandatario estadounidense retuiteó un mensaje en que se sugiere que si General Motor no mantiene sus empleos debería devolver el dinero que el gobierno gastó para mantenerlo a flote como parte del rescate de la industria automotriz. Si GM no quiere mantener sus empleos en Estados Unidos, deberían devolver el rescate de 11.200 millones de dólares que fue financiado por los contribuyentes estadounidenses, se lee en el mensaje de la cuenta arroba The Trump Train, que se define como partidaria del presidente. Te puede interesar, Senado aprueba cambiar orden de colores de banda presidencial Trump agregó GM no estaría cerrando sus plantas en Ohio, Michigan y Maryland. Obtener congreso inteligente. Además, los países que nos envían automóviles han aprovechado los EU durante décadas. El presidente tiene un gran poder en este tema- debido al evento de GM, se está estudiando ahora Trump, quien ha expresado su enojo por la decisión de GM de reducir la producción de algunos modelos y recortar su fuerza laboral en Norteamérica, repitió el tuit sin hacer comentarios.